Hola, me llamo Javier Vázquez, soy un profesor del Departamento de Ciencias Agroforestales y junto con mis compañeras Andrea y Reyes os vamos a presentar en la noche de los investigadores un taller que hemos denominado historias que los árboles nos cuentan. No sé si sabréis que los árboles además de tener una gran importancia desde el punto de vista ambiental como sabéis expulsan oxígeno retienen dióxido de carbono o retienen el suelo también de la erosión pues tienen un lenguaje propio a través del cual nos pueden comunicar un montón de historias. Si nosotros somos capaces de descifrar ese lenguaje pues vamos a poder acceder a una amplia gama de información que nos puede resultar muy 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 útil no sólo a los forestales a los biólogos sino también a los geógrafos a los arqueólogos o incluso a los especialistas en arte. Como supongo que sabréis la mayoría de las especies de árboles podemos leer o podemos medir sus crecimientos anuales a través de los anillos. Pues bien, en este taller os vamos a comentar o vamos a hablar de cómo podemos extraer esta muestra de los árboles, cómo podemos medir sus anillos y cómo podemos relacionar esta información que nos ofrecen sus anillos con aspectos tan interesantes como puede ser el descubrir cómo ha sido el clima hace 500, 1000 o 2000 años, cómo podemos saber la edad o cuándo fue construido un barco que encontramos en el fondo del mar que es techo de madera o cómo podemos datar una obra artística a través de por ejemplo el marco en el caso de que el marco esté hecho de madera pues también podremos saber qué edad tiene esa obra de arte. Estas son sólo algunos de los ejemplos de las historias que los árboles nos pueden contar y si estás más interesado en ellas la verdad que te recomendamos que nos visites en la noche de los investigadores a fin de septiembre.